Biomasa, la energía de la naturaleza. La biomasa es la energía renovable que aprovecha todo lo que la naturaleza nos da. Una fuente de energía natural, de calidad y que está en todo lo que nos rodea. La biomasa es materia de origen orgánico, vegetal o animal que podemos utilizar para fines energéticos. Según su procedencia existen distintos tipos. Las biomasas agrícolas, que son los residuos de cosechas y los cultivos energéticos agrícolas. Las biomasas forestales, que son los residuos procedentes de la limpieza de los bosques, los restos de podas, de claras, así como los cultivos energéticos forestales. Las biomasas ganaderas, que son los residuos del ganado como los estiércoles y los purines. Las biomasas industriales, que son los residuos orgánicos procedentes de la industria alimentaria, como las fábricas de aceite de oliva o las conserveras, de la industria de la madera, como las fábricas de muebles, así como de la industria pavelera. Las biomasas procedentes de la basura de las ciudades, que son la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y las biomasas acuosas, que proceden de las plantas acuáticas y algas. Las biomasas se transforman mediante procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos para obtener productos que todos conocemos, como los pellets y las astillas para generar calor, biogás para generar electricidad renovable y el biodiésel y el bioetanol. También se obtienen otros productos menos conocidos, pero clave en otros procesos más complejos, como son los biocarburantes avanzados y el biohidrógeno, entre otros. Cuando la transformación de las biomasas da lugar a la generación de electricidad, calefacción o biocombustibles, se conoce como bioenergía. Es decir, a partir de la biomasa se puede generar electricidad, calefacción para viviendas, hospitales, polideportivos e incluso barrios enteros, así como calor y vapor para procesos industriales, además de biocarburantes para su uso en transporte, biodiésel y bioetanol para automoción y bioqueroseno para aviación. El uso de la bioenergía es una realidad en muchos países. En Suecia, alrededor del 20% de la energía que se consume es bioenergía que proviene de biomasa. Cada vez es más común encontrarnos con instalaciones de biomasa en las que se llevan a cabo varios procesos de transformación y se obtienen distintos tipos de energía y biocombustibles, además de obtener otros bioproductos con alto valor añadido, como son los bioplásticos y los componentes para alimentación y para cosméticos, entre otros. Son las biorefinerías. España tiene un enorme potencial a la espera de ser aprovechado. Somos el tercer país de Europa en cantidad de biomasa de todos los tipos. Si hiciéramos uso de este potencial, aprovecharíamos un recurso autóctono que encontramos en nuestros campos, nuestros montes, en nuestras industrias y en nuestros vertederos. Más allá de la importancia de generar una energía renovable, el aprovechamiento de nuestras biomasas conlleva importantes beneficios para la economía, el empleo y el medio ambiente. La biomasa permite generar de manera sostenible energía natural y de calidad, en forma de electricidad, calor y biocarburantes para el transporte, haciendo uso de materias primas muy abundantes en nuestro país, evitando de esta forma comprar combustibles fósiles a otros países, reduciendo así el gran déficit de la balanza comercial española y consiguiendo generar puestos de trabajo y riqueza aquí mismo, donde se encuentran nuestras biomasas y donde podemos transformarlas en energía. Las instalaciones de biomasas son industrias claramente generadoras y mantenedoras de empleo que están íntimamente ligadas al territorio. Es necesario contar con mano de obra que recoja las biomasas, las gestione y las transporte a las instalaciones, donde se transforman en energía. Si se aprovechase el potencial que tiene España en biomasa, se fomentaría la creación de numerosos empleos asociados a la extracción, suministro y procesado de biomasa en estas industrias. El sector de la bioenergía es clave para potenciar la generación de empleo y riqueza en el medio rural, que es donde se encuentran los recursos biomásicos, lo que permite fijar la población a los núcleos rurales al proporcionar posibilidades de sustento y progreso a quienes viven allí. El aprovechamiento de las biomasas transforma los residuos en recursos, evitando impactos medioambientales negativos. La limpieza y recogida de residuos de nuestros montes evitaría gran parte de los incendios forestales que cada verano devastan nuestro país, mientras que el aprovechamiento de la biomasa ganadera, junto con el uso de biocombustibles, contribuiría a reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Así es la biomasa, la energía renovable que aprovecha todo lo que la naturaleza nos da. Apostar por la biomasa es apostar por España. Y ahora es el mejor momento para hacerlo. ¿A qué estamos esperando? Bioplat, Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España.